Le preguntamos al Máster Jorge de Marchi, cómo estuvo la actividad del taekwondo el último fin de semana en Buenos Aires. Y esto nos dijo. Bueno, muy buena cosecha. Trajimos 10 medallas en categoría individuales entre tul y lucha. Y el segundo puesto en tul por equipo mixto. Rosario fue primero por el tul por equipo, segundo Corrientes y tercero Buenos Aires. ¿Qué significa esto para el taekwondo de Corrientes y para el club de regatas? Bueno, es un gran logro. Nos habíamos preparado bien. Nos falta ajustar un poquitito en la parte de lucha. En tul sabíamos que estamos muy bien porque ya tenemos una buena base y veníamos trabajando, perfeccionando muy bien los tulés. Tal es así que todos obtuvieron el primer puesto. Los cuatro, los cinco mundialistas. Uno salió tercero con un fallo medio complicado. Y otro que fue también a competir, que no es el equipo mundialista, que se llama Nabil Solís. Una chica que está en la prefectura que también obtuvo el primer puesto en formas. Y en lucha obtuvimos un primer puesto, un segundo puesto y dos tercer puestos. Así que estamos muy contentos. Es una apuesta a punto además para los chicos que van a viajar. Claro, ahora este domingo 17 de mayo acá en las regatas tenemos una competencia muy fuerte con Escuelas del Chaco y Corrientes. Una competencia muy fuerte porque hay buenos competidores. Es otra apuesta a punto más. Dentro de una semana más vamos a estar el 24 de mayo en Posadas, en un torneo también regional con muy buenos competidores. Después el 7 de junio nos espera Rosario, donde otra vez vamos a confrontar con la gente de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Un torneo muy fuerte. Y vamos a cerrar el 27 de junio con otro torneo en Posadas Misiones, donde ya vamos a estar muy cerquita del mundial que se hace del 10 al 12 de julio. Lo de este domingo 17 además tiene un valor especial porque va a haber acto, va a haber despedidas. Sí, mira, se hace por el mes de Corrientes. Nosotros todos los años hacemos un evento por la fundación de Corrientes. Este año cumplió 427 años. Lo hacemos por eso y para despedir a los cinco mundialistas. Así que va a ser una jornada linda porque va a tener un extra con invitados especiales. Aprovecho tu medio para agradecer el apoyo del gobierno provincial, del Club de Regatas, que ellos van a estar presentes haciéndole la despedida a nuestros cinco competidores que van al mundial.